Bueno, vamos a hablar de cine porque en las últimas horas se dieron a conocer los nominados a los premios Globo de Oro, que son los premios entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood y marcan además como el inicio de la ruta hacia los premios Oscar que se van a dar más adelante. Bueno, para repasar los nominados, un poco cuál es la temática de este año, cuál es la marca de este año de los Globos de Oro que recibimos a Jackie Rodríguez Strata. Bienvenido. ¿Cómo le va? Nuestro hombre de cine del canal de la casa. Muy bien. Bueno, creo que en principio habría que aclarar para el televidente cuál es la diferencia, ya que mencionaste el Oscar, la diferencia entre los Globos de Oro, los que votan los Globos de Oro y los que votan para los premios Oscar, para las nominaciones. En el caso de los Globos de Oro es un grupo aproximadamente de 100 personas que son periodistas acreditados en Hollywood de la prensa extranjera que hacen de alguna manera una especie de, vamos a decir, de previa para que los votantes, que son 6.000 y pico, inclusive hay ya a esta altura hay algún uruguayo perteneciente a la Academia de Hollywood. Los votantes del Oscar. Claro. Porque el número de votantes en el Globo de Oro es absolutamente reducido para los que votan en el Oscar. Que son 6.000 y pico, ¿no? Pero marcan tendencias. Pero hay diferencias. Ha habido algunos problemitas que la gente de repente no conoce con los Globos de Oro. Por ejemplo, en el año 2000, que habían nominado a Sharon Stone, les mandó un regalo a cada periodista de un reloj de oro. ¡Uh, se los compró! Se armó un lío tan grande que la asociación obligó a todos los periodistas que le devolvieran el reloj de oro. Y Sharon Stone puso una relojería. No, y ahí salió, hubo un tremendo... Pero a ver, está como la tónica de que los Globos de Oro son como más profesionales o que tienen en cuenta condiciones más artísticas de las películas que lo comercial de los Oscars. Es una fiesta muy distendida. Se toma todo. Se come todo. Y la gente, los actores, van en una posición de divertirse. Es distinto a lo otro, que es más formal, más controlado. Acá los Globos de Oro es completamente distinto. Más desestructurado. Exactamente, esa es la palabra. Y tiene en cuenta la tele, ¿no? También. Por supuesto. Pero ¿qué sucede? Indudablemente, influye sobre los candidatos, los nominados. Seguro. Que muchas veces, yo siempre lo digo, más de uno me ha dicho, sí, pero no tenés que decir eso, sí, pero es la verdad. Hay más de un nominado que de repente no ve las películas. Aunque hoy es más accesible poder acceder a ver las películas. Pero vota un poco por las presiones que reciben. Es decir, una vez que los nominados, después del Globo de Oro, ahora, a partir de ahora, hasta los nominados para el Oscar, entran a jugar una serie de intereses de las empresas a través de las relaciones que tienen con sus actores, con sus productores. Y ahí, de alguna manera, la balanza empieza a inclinarse. Yo en una oportunidad estuve cuatro días en Los Ángeles, previo a la entrega del Oscar, y ya se sabía quién ganaba. ¿No? Pero ¿por qué razón? Porque hay un clima que, de alguna manera, apoya... O sea, predispone... Predispone... Que tal o cual película, o director, o actor... Claro, porque hay pequeñas comanditas que tienen mucha fuerza. En este momento desapareció Robert Westen, ¿no? Por todos los problemas que todo el mundo ya sabe. Pero son comanditas que tienen fuerza sobre otros grupos. Y que obligan, de alguna manera, por favores, a que se vote determinado material. Y a propósito... Pero de cualquier manera es muy democrático el voto, ¿no? Y a propósito de los Globos de Oro, ¿nominaciones y qué te parecieron las nominaciones? Las nominaciones también. Lo que pasa es que es un año que no hay grandes películas. Yo te voy a decir eso. No hay... No hay grandes películas. No hay una cosa... No hay grandes títulos. A mí, a mí, este año, una cosa de... Uh, está. Se despegó. Hace unos años manejaba la cartelera. Ahora, desde que... Hace cinco años que soy madre, tengo menos... El efecto Netflix. El efecto. El efecto. No está en el tanto de... Ni Netflix. El efecto de dormirse cuando uno aprende... No, ahora dice... Mirá, esta es una que tiene posibilidad. Esta es la mejor película. Esta es la película que ganó seis... Tiene seis nominaciones para los Globos de Oro y con seguridad va a estar en carrera para los premios, para las nominaciones, para el Oscar. Ahí estamos viendo una historia real. Es una historia política, ¿eh? Paralelamente. Este señor que ustedes ven es nada menos que Christian Bale, que lo obligaron a aumentar 25 kilos de peso... Sí, tremendo. Tremendo. ...para personificar a Dick Cheney. Dick Cheney era el vicepresidente en la época que estuvo en el gobierno George Bush. Y según los entendidos y según la historia, tenía mucho más fuerza el vicepresidente... Un hombre vinculado a la industria petrolera. Petrolera y aparte estuvo muy vinculado a la guerra de Irak. Exactamente. Y tenía mucho más fuerza en las decisiones que el propio mandatario. La propia muerte de George W. Bush ahora le da mucha fuerza a esto. Exactamente. A esta historia. Entonces, hay una seducción, no simplemente por la actuación de Christian Bale, sino también por la historia y es la película que tiene mayores nominaciones. Se llama el vicepresidente. En otros países tiene otros nombres, pero acá se va a llamar... El vicepresidente. Todavía no se pudo ver en las... No, no, todavía no. Después otra de las películas que a mi entender va a tener nominaciones, no simplemente va a tener algún globo de oro, sino nominaciones para el Oscar, es Nace una estrella, que es la cuarta versión. Es una película que vimos hace muchos años, que trabajaba Judy Garland en su momento. Exacto. Pero acá hay un descubrimiento muy importante y además una fascinación por una de las estrellas que trabaja en la película, que es Lady Gaga, que de alguna manera es su primer papel dramático y ya la nominaron inclusive como mejor actriz. Y después es el debut de un hombre, de un actor muy simpático, tuve la posibilidad de conocerlo, muy simpático, muy entrador, habla español perfectamente, que es Bradley Cooper, que no simplemente actúa, sino que también canta y dirige la película. Es su primera película como director. Se ha convertido en un gran actor, un gran artista, ¿verdad? Es un gran artista. Arrancó más bien como por lindo, digamos, pero... Y aparte empezó haciendo comedias, comedias muy sensibleras y bueno, tuvo la posibilidad, Hollywood tiene, la industria del cine tiene esa posibilidad que en el descubrimiento de algún artista o de alguna figura para después catapultarlo a la fama. Hay buenas historias en esta película. Y aparte hay buenas historias. A mí me interesaría mucho verla. Y es una buena versión, es una excelente versión. Y después para los nostálgicos, hay otra película que entró en la grilla de los nominados, que es indudablemente el regreso de Mary Poppins, ¿no? Yo lloraba cuando vi la primera, lloraba, lloraba, lloraba. Yo me acuerdo, me acuerdo, ¿no? Bueno, era chico. Bueno, chico más o menos sigo siendo, ¿no? Pero, ¿no? Era joven. Se ríen, acá se ríen. Se ríen atrás de cámara, ¿por qué? Se ríen, ¿por qué? ¿Qué dijo Jackie? El otro día entré, entré a... El otro día, le cuento una anécdota que me pasó la otra semana. Acá se puede. ¿Se puede contar acá? No se repite, no se ve, ¿verdad? Ahí va. Entré a un restaurante a comer con mi señora y una señora grita de una mesa, ¡ay, pero yo no sabía que era tan chico! Y yo miré, yo miré, yo miré, ¿no? Y pensando que estaba hablando de otra persona. No, pero es a mí. Cosa que pasa. Pero volviendo al regreso... El regreso de Mary Poppins, ¿tiene chance? Tiene chance porque el Globo de Oro, por un lado van, premia los dramas, y por el otro lado las comedias y los musicales, ¿está? Acá está como musical. Y pienso que es muy recordada, por supuesto, en su oportunidad, la actuación en su momento de Julie Andrews. Este, pero le han dado, no ha querido intervenir en esta película, le ofrecieron inclusive intervenir en esta versión, pero lograron que participara, participara el que fuera compañero de Julie Andrews, que es Dick Van Dyke, que se le va a ver de Barba Blanca, interpretando a uno de los personajes. Y bueno, está muy bien Emily Blunt, canta, aparte, baila, una película que indudablemente va a atraer mucho público. Ahí lo ven a Dick Van Dyke, el de Barba Blanca es Dick Van Dyke. Y la otra película que ha... Tiene buen marketing siempre, Mary Poppins. Todo, todo, todo. La historia es divina. Es buena. Es una linda historia. Dicen que la han actualizado un poquito. Ajá, mejor todavía. La han actualizado un poquito. Yo siempre cuando llueve, a veces en bromo, y le digo a mi mujer, me voy como Mary Poppins. Como Mary Poppins, claro. Por el paraguas más grande que yo, ¿viste? Te corté, ¿por qué me ibas a decir la otra película? La otra película que ha traído más de una controversia, es la película Roma. La película de Alfonso Cuarón. ¿Que tampoco se ve acá o sí? No, el tema es el siguiente. La película, en el Festival de Cannes, presentó películas producidas por Netflix. Sí. Ajá. Cuando en ese momento estaba como presidente Pedro Almodóvar, y Pedro Almodóvar dijo, no podemos premiar a una película que se va a ver exclusivamente en la pantalla de Chica. Y sacaron de la grilla, del certamen oficial, a las películas producidas por Netflix. Pero, ¿qué pasó? Después venía el Festival de Venecia y San Sebastián, y el Festival de Venecia toma las películas. Y el Festival de Venecia premia a la película Roma, producida por Netflix, le da el premio mayor. Y eso origina... Claro, una controversia tremenda. Una controversia. Y la película actualmente tiene problemas de exhibición. Tiene problemas de exhibición en Uruguay. Sí. Los tres circuitos comerciales no la quieren dar porque se pretende que la película primero debe pasar por el cine. Claro. Y Netflix la está anunciando para el próximo viernes. No la quiere dar Argentina, no la quiere dar España, pero sí se dio en Estados Unidos en una sala chica. En Estados Unidos, independientemente de que no hay interés de repente de ver una película, vos alquilás la sala y podés proyectar cualquier película. Entonces, al exhibirla en Estados Unidos, eso produce que la película, indudablemente, por los premios y los antecedentes, tengo entendido, yo no la vi, tengo entendido que la película es muy buena, excelente película, quemada en blanco y negro, que reflota un poco la vida del propio realizador en México, tengo entendido que la película va a tener nominaciones para el próximo Oscar. La pregunta es, ¿qué va a pasar con las exhibiciones? Tanto es así que hay 80 países que están negociando con los productores mexicanos, porque los productores son mexicanos, para tratar de buscar otra vía de exhibición que no sean las salas comerciales. Lo que es la modernidad... Ya acabó el tiempo, ya se me tengo que ir. Time out. Dos preguntas breves. ¿Cuándo se premia los Globos de Oro? Los Globos de Oro tenemos, yo les voy a decir, los Globos de Oro, 6 de enero. 6 de enero. 6 de enero. ¿Y nominaciones de Oscar cuándo conocemos? 22. ¿22 de enero? 22 de enero y el 24 de febrero los Oscars. Pero antes tenemos, y con esto cierro, tenemos los nominados para los premios Goya. Y ahí, ya les digo, que queda muy bien posesionada la película Producción Uruguaya, Española. La noche de los 12 años. La noche de los 12 años. Bueno. Va a quedar muy bien posesionada y no dudo que va a estar en las candidaturas y que además tiene grandes posibilidades de ganar el premio Goya por varias razones. Una de las razones principales es que la productora, independientemente de que hay una productora uruguaya, hay una productora española que es la más importante en España, que es Tornasol. Sí. El director es Gerardo Herrero, su señor es una uruguaya que está trabajando muy bien esta película. Después tiene, nadie duda la calidad de la película, es muy mediática la historia de Mujica, por supuesto, y además tiene un actor español que es Alfonso Thor, que trabaja muy bien en la película y no dudo que va a estar ahí. Producción ya queda agendado, entonces Jackie Rodríguez se trata para mediados de enero, acá, para traerlo para hablar de todo esto. Muchas gracias por acompañarnos. No me vaya a pasar lo de Leonardo DiCaprio. No, no, mejor que no. ¿Vos te acordás de eso? Sí, claro, que prometió que ganá. Suerte que ganó. O ganamos, me voy, dije. Suerte que ganó. Y suerte que ganó. Gracias, Jackie. Bueno, gracias por la invitación. Pausa y cierre musical en Arriba Gente.